Hoy bien pude estar acompañado, romper el hielo donde estaba encerrado. Hoy bien pude haber conocido a algún amigo, hoy bien pude haber dejado de estar contigo. Y observo a la gente que está acompañada, que intercambian sonrisas, palabras y miradas. Se divierten, se entretenen, se enamoran, lo sé, a todos veo y nadie me ve. Pero en cambio a ti te tengo, mi fiel enamorada. Solo contigo me entretengo, me vigilas a mis espaldas. No cruzamos para nada, nos acompaña, junto a nosotros le amamos.